Arquitecto Roberto Quevedo, le agradeceré que acompañe a la señora Dora de Ampuero ante el señor rector. La Universidad Francisco Marroquín, considerando que Dora de Ampuero se ha distinguido por su contribución a la noble causa de la libertad y el fortalecimiento del Estado de Derecho, le confiere el grado honorífico de Doctora en Ciencias Políticas. Guatemala de la Asunción, 5 de noviembre del 2022. Doctora Dora de Ampuero, sea usted bienvenida al claustro de profesores de esta universidad. Ahora escucharemos su palabra. Realmente es un momento de mucha emoción. Me siento agradecida, afortunada de compartir con ustedes este maravilloso momento. Hablamos de la libertad, pensamos en las familias que se han formado, en los hijos, en los graduados, en este mundo que tenemos que vivir, compartir con lo bueno y lo malo, lo hermoso, lo hermoso, lo grande, lo feo. Es un honor tan grande para mí compartir con ustedes este momento. La formación que los graduados han obtenido de la Universidad Francisco Marroquín es única, realmente es única, créanme, es única. Los valores que se dan en esta universidad, no lo he visto en ninguna otra parte. El sentir, el espíritu que hay en esta universidad, no lo encuentro en ninguna parte. Y les advierto que en estos muchos años he viajado bastante, he visto muchas universidades, he leído. Pero estar aquí, estos, los que se gradúan, los que trabajan, los que viven aquí juntos, compartiendo, comparten una cuestión que es muy única. No sé, me extraña, he escrito aquí algunas líneas, pero no significan nada ante este sentimiento tan grande de estar aquí esta mañana con ustedes. Y ver que lo que uno lee en los libros y todo, es una realidad aquí, que han logrado este centro, este nido de la libertad que todos soñamos. Somos seres humanos, tenemos opiniones distintas, y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Es muy malo tener la misma opinión y que alguien nos guíe a esa opinión. Somos libres de pensar, de discutir, de ver distintos ángulos y puntos de vista. Y qué maravilla que esto se realice aquí, en Guatemala, y que se irradie esa luz tan grande. Aquí, estar realmente en la Marroquín es un sentimiento muy, muy difícil de expresar. Sí, luchar por la libertad es vigilarla eternamente. Merece la libertad su eterna vigilancia. Y ahora los graduados son los guardianes de esta libertad. Agradecer a la universidad, no tengo yo las palabras para hacerlo, pero sí quiero reiterar mi compromiso de seguir luchando por los principios de la libertad. Eso lo siento hoy, lo sentí ayer y lo siento mañana. Hay que seguir en la lucha, no hay que detenernos nunca. La libertad es el valor más grande que nosotros podemos disfrutar para hacer realidad lo que cada uno de nosotros somos. La capacidad que tenemos de cambiar el mundo si nos comprometemos. Y eso tiene que hacerse en libertad. Hoy se gradúa una nueva promoción. Y junto a ustedes, lo único que puedo decirles es que renuevo, renuevo mis deseos de seguir luchando por estos grandes valores que se practican aquí, en esta universidad. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias.